¡Suscríbete al canal! El viento del este se que baja de la cordilla hacia los valles, el sector oriente tiene temperatura más alta, eso lamentablemente trae condiciones de ventilación que son regulares. Sí, tenemos nuevamente alerta ambiental sábado, domingo y hoy lunes con alerta aquí en Santiago. Sí, yo creo que se va a mantener por lo menos hasta el día miércoles, hasta el miércoles. Vamos a revisar la información meteorológica. Tenemos altas presiones acá en el borde costero de la zona central, una baja presión de origen térmico, vaguada costera, un sistema frontal cruzando por la zona sur que es bastante débil y viene este otro sistema frontal que este sí que es importante. Lo mencionábamos la semana pasada, es importante porque va a traer bastante lluvia, estamos hablando de montos que no van a ser inferiores a 50 milímetros. ¿Y dónde debería llegar? Va a llegar el miércoles a la región de Aysén y comienza a desplazarse hacia el norte llegando hasta Vallenar. ¿Llega hasta Vallenar? Pero va a llenar unos milímetros, dos o cinco milímetros por el momento. Ya, pero ya estaba viendo durante el fin de semana algunos reportes que hablaban no solo de mucha agua, mucha lluvia, sino que también viento muy intenso y marejada. Sí, hay viento obviamente asociado a este sistema. Ahora, esta área de acá trae una baja envejecida, la verdad que no tiene mayor historia. Yo por eso he puesto esta ondulación, creo que esto es lo más importante del sistema frontal. Lo que le va a dar vida, porque esta parte va a morir, efectivamente no va a tener mucha energía. Ahora, la característica fundamental de este sistema frontal es la gran cantidad de agua que va a dejar especialmente la región de O'Higgins y la región del Mauro, que un montón yo creo que superan los 100 milímetros. Acá en Santiago va a andar entre 60, 80 milímetros por el momento. Por lo tanto hay que estar atento a cómo se desarrolla, esto cambia todos los días. Lo normal dentro de estos pronósticos es que dos días antes podamos tener una aproximación en cuanto a lluvia. Pero de todas formas es un sistema frontal importante, con precipitaciones importantísimas y con vientos también especialmente en el borde costero y llega hasta Vallenar por el sector norte. Vamos al detalle. Vamos al detalle. Hoy en la capital, nubes parciales, máxima de 20. De repente incluso despejado y de repente un poquito más nuboso, en general nubes en la capital, máxima de 20. Ayer fue 20.8, casi 21 y esperamos 20 grados en Santiago. Veamos detalles para todo el país. Arica, cielo nublado, variando despejado en la tarde, igual que Iquique, máxima de 20.18 grados. Calama despejado. Antofagasta, nublado, despeja, se pone parcial, después se nubla nuevamente también, bastante nuboso. Máxima de 16, copiapodo despejado. La Serena va a quedar parcial con 17 grados. Tiene una vaguada costera que va a parcial recién en la tarde. En los Andes, parcial con 22, Valparaíso nublado, con neblina, variando parcial, máxima de 15. Rancagua nublado a parcial. En Talca, también nublado a parcial. Bancos de niebla en la mañana, una máxima bajita, 10 grados. En Chillán, 13 grados, cielo nublado. Recién en la noche tiende a quebrar la nubosidad también en Concepción. Y en Talca, fundamentalmente, las nubas están en gran parte de la jornada. Recién en la tarde queda parcial. Seguimos avanzando. Llegamos hasta la región de la Araucanía. Cielo nublado, también en Valdivia. En Osorno, precipitaciones máximas de 8 grados. En Puerto Montt, 9 grados. Chaitén, 7. Quellón, 8. Son precipitaciones con una masa aire bastante fría. En la región de Aysén, por lo menos Coyhaique, con precipitaciones durante la mañana, parte de la tarde, después de clina. En Chile, Chico, solamente en la mañana. Después parcial. Para Pío Higgin, Aguandía, incluso en la mañana. Y después queda solamente con nubes en horas de la tarde. En Puerto Natales y Punta Arena, cielo parcial. La rata es nublado, con chubascos de agua, nieve y de nieve a rato. Máximas bajas, 3, 5 grados. Puerto Guilherme, definitivamente, agua, nieve y nieve. Máxima de 2 grados y cielo nublado. Pronósticos insulares. La isla de Reijorque. Território antártico chileno, 9 grados bajo cero, con abundantes nubes. Y, por supuesto, con ventisca y nieve. A Chipiola o Juan Fernández, 17 grados nublado. Y la de Pascua nublado, rato espacial, con precipitaciones, además viento moderado. Reiteramos que en Santiago una jornada casi como ayer, salvo por las nubes. Máxima de 20 grados. Veamos los próximos días. Para este martes, nublado, 4 y 18 grados extremos. El miércoles baja la temperatura a 6 y 14. El día jueves, cielo nublado. En la noche del jueves, después de las 11, 12 de la noche, caen las primeras gotitas. El día viernes, con precipitaciones intensas. Especialmente la madrugada y hacia fines del día. El día sábado, con precipitaciones en declinación, 14 y 16 las extremas. Reitero, entonces, precipitaciones de importancia. A contar del miércoles en adelante, en Chile continental. Especialmente en la región del Maule y la región de Jir. Y, por supuesto, la región de Valparaíso, donde probablemente bordeen los 800 a 100 mil. Muy bien, Don Iván. Muchas gracias.